¿Aceptarías vivir con tu novia sin aportar un peso a la casa? Sí, sí aceptaría, ya que todos tenemos o estamos más bien en situaciones complicadas y obviamente sería mi apoyo hacia mi padre. Pues no, yo siento que siempre se tiene que aportar, aunque sea mínimo el aporte, pero siempre debe de haber algo de parte de los dos. Veniendo del acuerdo que cada quien tenga, o sea, si ella me dice yo quiero estar trabajando, yo me encargaría, pues no sé, del hogar, la casa, los hijos y todo eso, pero igual si en algún momento hubiera alguna implicación de tema monetario, me gustaría estarla ayudando. Pues sí, el famoso cambio de rol es que se vale, yo creo, y más cuando ya hay un matrimonio, cuando ya se está como que una... tenemos una relación como más sólida, más seria, ¿no? Ahora, yo los dejé en suspenso, yo lo sé, pero yo también me quedé en suspenso, porque Mario le dice a Erika, ¿puedo decirle algo? A ver, ¿y qué era? Pues eso, de que, ¿qué haría ella si estuviera en mi posición, o sea, en mi lugar? O sea, le voy a contestar muy francamente y espero que no me lo tome a ofensa, su carácter y mi carácter son muy diferentes. O sea, en resumidas cuentas, Erika tiene bien puestas las faldas y Mario ha sido consecuente por... Pero, a ver, ojo, ojo, es que esto pudiera suceder también, o sea, sucede a muchas mujeres, como que las mujeres somos más entronas, menos miedosas. Determinadas. Determinadas y los hombres como que se sienten, en este caso, culpables y pues también es que lo dejaron solo con dos niños, ¿no? Yo creo que nadie nace sabiendo ser padre, pero lo que están haciendo aquí me sorprende porque Pitágoras dijo, no es educar dando carrera para vivir, es templar la vida, templar el alma para las dificultades de la vida. Y creo que es lo que está haciendo. Es decir, si yo solapo estas actitudes, lo que estoy haciendo es desproteger cuando yo no estoy. Así es. Porque no somos eternos. Y es que sí, o sea, de verdad que eso que compartimos durante la pausa comercial, sobreproteger es desproteger. Realmente, si sobreprotegemos a los hijos, estamos limitándole las capacidades. Lo que tenemos que hacer también es como que forjarlos, ¿no? Un poquito de mano dura. Nunca está mal, Mario. Yo creo que ella no entiende ese concepto, no entiende esa situación porque... Pues ya lo va a entender. Yo sí visualizo a mis hijos sin mí y así, no sé. Me da mucho miedo, la verdad. Siento ese temor de verlos solos. ¿A los dos? A los dos. ¿El niño también es igual? No, él no, pero finalmente, con las situaciones que ha cargado ella durante estos últimos años, o sea, he tenido. Y Mario no me da tema, pero ella sí está como que al borde de... Ya, o sea, yo ya se lo dije y lo repito, queda en pie ya, ultimátum, ya. Adiós, baby. O sea, la verdad, hija. No sé qué vayan a hacer, la verdad. El departamento también se los voy a tener que pedir. O sea, si de eso se trata, voy a tener que ser fuerte y voy a tener que hacer eso. Cerrar la llave, como digo yo. Pues sí. Cuando se cierran las llaves y empezamos a apretarle, o es con, a ver, a ver, quiero ver de qué estás hecho, ¿no? Y a propósito, ¿no? José, vamos a conocerlo. Por favor, producción, adelante, José. Que, por cierto, hay sorpresas. Yo no le pido nada a Claudia. Ella simplemente me apoya y eso no le parece a su papá. Ya me cansé que mi suegro piense que soy un vividor. Ella ya es mayor de edad. Simplemente debe de respetar nuestra relación. Nunca he engañado a Claudia. Ella sabe muy bien que yo tuve un hijo con otra mujer, pero ella aún así me aceptó. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tragaños, ¿eh? Un gusto. Igualmente, José. Oye, vaya que hemos hablado de ti hoy. Claro, ya me di cuenta. Yo estoy aquí principalmente porque quiero pedirte ayuda, Rocío. Sí. Porque realmente estoy sumamente molesto por la actitud que ha tomado este señor contra nosotros. ¿Mario? Mario me ha tachado de que yo solamente estoy con su hija por interés. ¿Y no es cierto? No, no es cierto. Yo a ella la amo, se lo he demostrado todos los días. Todo el tiempo. Yo creo que todas las personas cometemos errores. Y yo sé reconocer cuando cometo errores, sé que tengo muchos errores. ¿Cuál es tu más grave error hasta ahorita? Mi más grande error fue verme separado de mi madre. Y que cuando yo ya quise regresar con ella, ya no me quise aceptar porque no creía en mí. Y la comprendo porque, como dije, todos somos humanos y todos cometemos errores. Y ella me cerró las puertas de la casa. Me dijo que yo ya no podía entrar a la casa por todos mis errores que había cometido. A ver, una. Primero. ¿Podemos saber el motivo? Bueno, ¿hace cuánto te fuiste tú de la casa? Aproximadamente hace como un año o dos meses. ¿Cuándo se fue a vivir? Ah, cuando no estuviste de acuerdo. Pues obviamente porque estaba viendo que estabas tomando una decisión como precipitada. ¿O no? Así es. Sí. ¿Y quisiste regresar? Quise regresar. ¿A cuánto tiempo? A los seis meses. Ok. Qué interesante se puso esto. Más de lo que ya estaba. ¿Por qué? Una. Porque entonces, ¿qué quiere decir esto, José? Que si tu mamá hubiera aceptado que regresaras a la casa, ¿no estarías con Claudia? Sí. Después de este consejito, porque además también te quiero preguntar, ¿qué onda con ese hijo que tienes? Que tiene ya un año de edad y que no lo ha reconocido, que no pasan la manutención, David. Y pues obviamente ese bebé que tú sabías que existe. Sí. Y que se dio a raíz de una relación que tuvo tu hijo, sí, Erika, con la pena. Ya eres abuela. Joven, pero abuela, señora. Tiene un año de edad, es varón y después de este consejo les doy todos los detalles. Gracias.